¡A bailar todos! Camista verde de cuarenta, se guía de calor ¡Éh! ¡Hora sí todo el mundo bailando! ¡Ese es ambiente! ¿Soldar, qué eco? El mar y el chiste que el rnentero De una educated hermoso Esa hermosa mujer con la suciera macho, un dormito en la choroquita Su brazo es probado, es un desnudo, no me importa, por favor Tienes bien, es como vos, dice que son donde acogas En su tacucua, un patín, mata un marrano, nada más Son mechados, ajajá, querido es, ajajá, querido es, ajajá, querido es, ajajá, querido es ¡Ya sí se ve los manchados chidos que han dejado! ¡Qué cantante! ¡Y ahí hermano de Greca sabía que anda, chico! Celebrando los 50 años de huracanes del norte, gracias ¡Ese es el ambiente que se vive esta noche, mi chubis! ¡Dale una patada, mi pacho! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Báinale, báinale! ¡Michuy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Ey! Nomás para que sepan el ambiente que se vive esta noche y se está grabando todo Pero desde allá arriba, hasta allá arriba y todo aquí, en la ciudad de México ¡Queremos que se escuche un grito de alegría, México! ¡Chulada, chulada, mi chubis! ¡Cállate, chulada, mi chiquita! ¡Piénse la alegría! ¡Que se vive el 50 aniversario de huracanes del norte! ¡Muchachos! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga la alegría! ¡Que se oiga mi hundillo! ¡Cállate! ¡Se oiga ese trompeto! ¡Se oiga! ¡Cállate! ¡Ya está lleno de aquí, la Olympic R! ¡Quese oiga ese clarinete! ¡Viva, viva, viva! ¡Ale, ale, ale! ¡La tropeta! ¡Eche la tropeta! ¡Oye, chaparrón! ¡Esto sí está muy alto, ¿verdad? ¡Ven, ven, ven! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva, saludo! ¡Hasta allá arriba! ¡Todos por allá arriba! ¡Vaya frente, saludo! ¡Ale, ale! ¡Viva, saludo! ¡Viva, saludo! El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida Mi suave de cuarenta, su ceja de calor Fuevo, sonda lloronde en el cielo corporal Niocado por eso, no sé ni dejenme El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida Formal de mayores, el amor de la vida, el amor de la vida El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida Hoy es del 보�v itu, el amor de la vida, el amor de la vida Y hay DUROD- GUT Avengers Hac credits Además Casonoro el amor de la vida ¡Alegría, México! ¡Alegría! ¡Jugrán y Juli! ¡Muchas gracias!